Hola, hola cáncer, mi signo agua, mi tierno y amoroso cáncer. Bienvenido una vez más a tu canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas. Aquí nos encontramos semanalmente, muy puntual, con tus predicciones. Vamos a ver qué te depara el destino en la segunda semana del mes de septiembre. Recordate que es una lectura general. Quizás resuene contigo, quizás no. Por lo tanto, tienes que estar muy pendiente de tu energía. Puede ser que la próxima semana o puede ser la semana anterior. Puedes revisar los videos anteriores. Quizás también la lectura salga invertida, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Vamos a ver, mi querido cáncer. ¿Qué es lo que hay para ti? Yo pido de Padre Celestial, mis ángeles, mis arcángeles aquí presentes. Me permita visualizar cuál es el destino inmediato de las personas del signo de cáncer. Para que este mensaje sea guía, sea luz espiritual para todas estas personas. Ok, cáncer. Carta principal, siete de bastos. Ok. Ok, mira. Al parecer, habrán discusiones esta semana. Tienes que cuidar un poco tu genio, ¿sí? Porque habrán discusiones por aquí. Veo muchas discusiones, sobre todo con la pareja. ¿Está listo? Ok. Sobre todo con las parejas veo bastantes discusiones próximas. Para que lo tengas muy presente, cáncer. La carta con la quinesia es el siete de báculos. El siete de báculos es la carta del conflicto. Es la carta que te estás defendiendo. Es la carta de la defensiva. Dice aquí que de pronto tú estás a la defensiva con una persona o estarás a la defensiva con una persona. Quizás discutas con esta persona por un mensaje, porque no te llegó el mensaje a tiempo, porque no te escribió, porque no te respondió, porque no te avisó de algo. De pronto debes relajarte un poco, cáncer. No tomarte las cosas tan a pecho. Relájate un poco. Déjate fluir. Vívelo. Pero no te, tampoco te limites, ni tampoco como que te hagas o te imagines cosas que no son. Porque veo que aquí muchos estarán como imaginándose cosas que realmente no están pasando. Y por eso quizás van a ser los conflictos. ¿Listo? La carta de la muerte acompañando. Dice aquí, probablemente algunos de ustedes cerrarán una amistad con alguien, porque te molestarás con una persona, una amistad que quizás algo hizo mal y no te lo comunicó. Y te estarás dando cuenta esta semana, mi querido cáncer, y estarás tomando distancia con alguien. Dices, ok, yo ya no quiero esto, me distancio por un tiempo. Ese tiempo es justo, es un tiempo justo, es un tiempo que tienes que tomarte para ti. ¿Listo? Vamos a ver en la parte de la economía, el 3 de la rueda de la fortuna junto al 7 de báculos me está indicando. Poco a poco el mismo universo te pone barreras. Esas barreras o esos obstáculos que el universo te pone son para que lo superes y para que aprendas. Entonces no tienes por qué reprocharte a ti mismo ni reprochar a mi Padre Celestial y a mi modestino por lo que te coloca. Cada cosa es una apuesta y un obstáculo que tienes que pasar para generar aprendizaje, porque te están preparando para algo grande cáncer. Te están preparando para algo grande, te lo dejo saber con estas cartas del tarot. Acompañando al 6 de oros, el paje de copas. ¿Qué me está queriendo decir aquí? Por fin recibes un dinero gratificante, un dinero de tu esfuerzo, un dinero de tu trabajo. Ya es tiempo y ese dinero llegará a tus manos esta semana. Estarás invirtiendo en cosas para ti, es lo que te recomiendan las cartas. Invierte en ti, invierte en tu imagen, invierte en tu físico, en tu salud. Piensa en los demás, sí, pero primero piensa en ti. Recuerda que en este mundo las cosas funcionan de esa manera y que de pronto serán un poquito egoístas, ¿sí? O pensar primero en nosotros. Esa persona de la que te alejas a inicio de semana estará pidiéndote disculpas pronto. Si es tu pareja, estará disculpándose contigo. Si es una amistad, estará relacionándose con más gente para que puedan disculparse. Pero aquí va a haber comunicación y se va a decir las cosas como son. Va a haber claridad porque no la vias, ¿cierto? Cuidado aquí las personas solteras, las que recién están saliendo con alguien. Porque aquí hay mentiras de por medio. Si eres tú, por favor, ten mucho cuidado. Si es la otra persona, yo te invito. Que si recién estás conociendo a alguien, tengas en cuenta que personas no son como tu cáncer. Tú eres un ser muy noble y un ser muy sincero. Pero hay personas que no son como tú. Hay personas que van con doble intención y personas que van en busca de algo para irse. Una vez lo obtienen, se van y te dejan ahí. Como decimos por acá en Colombia, bien no chispero. Te dejan ahí encartado, embolatado con eso y se van. Es la recomendación. No le confíes todo a la gente. Sí es bueno tener confianza, pero no todo el tiempo. ¿Listo? Por favor, tenlo presente. Cuídate los pies. Cuidado con lo donde pisas. Porque puedes tener dificultades esta semana. Cinco de oros. Ok. Mira. Esta semana te dejo saber que será una semana de conflictos. Será una semana donde probablemente no te entiendas con mucha gente. Puede ser en la parte del estudio o en la parte del trabajo. Si trabajas y en la parte del dinero. Veo que habrá necesidad o estarás sintiéndote mal porque alguien te estará atacando. Alguien aquí estará atacándote y ese ataque es por envidia o quizás por malos entendidos. Lo que veo es que eso te va a afectar. Si te vas a dejar afectar por esto. Vamos a ver cuál es. Ok. Mira el consejo de las cartas. Si esto te afecta cáncer, si ese problema te afecta, vete de ahí. Tú no tienes que hacer nada ahí. Tú no tienes por qué escuchar lo que ellos dicen. Tú no tienes por qué permitir eso. Nadie puede robarte tu calma, tu tranquilidad. Si tu tranquilidad te pertenece a ti. Nadie puede venir de la noche a la mañana a robártela. Veo que hay muchos vecinos por aquí que estarán involucrados en esto. Para que lo tengan muy presente cáncer. Listo. La carta del colgado. La carta del colgado con la justicia. El sufrimiento ya no va a ser parte de tu vida. Ya sufriste lo que ibas a sufrir. Ahora mismo es para que te desates y continúes. Papeles, cosas jurídicas estarán saliendo. 23 de octubre, 23 de noviembre, 15 de noviembre, 4 de octubre, 7 de diciembre. Me salen los días importantes para ti en este fin de año. Ok, se me adelanta un poco, ¿cierto? La carta de la estrella te dice, tienes que fluir. Tienes que fluir cambios, cambios radicales, cambios físicos, cambios emocionales, cambios mentales. Es una etapa, en septiembre tienes que aprovecharlo para cambiar, para proyectarte a lo nuevo. Porque cosas grandes vienen para ti. Te podría decir que el otro año será un año muy ocupado y muy próspero en tu vida. Por lo tanto, este año final de año del 2020 tienes que tratar de enfocarte en ti. Porque el otro año va a ser casi imposible. Vamos a ver los solteros. Solteros. Solteros de cáncer. Solteros de cáncer. Quizás lidiando con una persona del signo fuego, signo Leo. Alguno, ¿no? No tiene que ser. Esta persona, ok. Ok, todavía estás en sus pensamientos, en tu pensamiento está esta persona. Una persona quizás de ti es un poco más morena que tú. O quizás de pronto diferente a ti. ¿Sí? Es una persona que todavía te causa dolor, veo aquí. Esta persona también tú le causas dolor. Por eso hay una barrera entre ustedes ahora mismo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que viene para los solteros. Eso fue lo que pasó. Pero necesito saber qué es lo que viene para ustedes. Ok, la carta del Papa, la carta de la sabiduría, la carta de la tranquilidad emocional. Ok. Después de un periodo de dolor, que viviste dolor, que viviste sufrimiento, los solteros están sanando. Por fin están sanando y están sentándose en su trono. Llegando a la estabilidad emocional, a la estabilidad física, a la estabilidad económica y laboral. La barrera que existe entre tú y una persona del pasado o del reciente, de tu presente, que te causó daño o te generó molestias, está buena esa distancia. ¿Por qué? Porque tú solito tienes que arrancar adelante. Hay personas que te roban la energía, te roban ese talento que tú tienes, que desbordas talento. Cáncer. Está bien esa distancia. La carta del Papa te dice, tranquilo que todo va a estar bien. Espiritualidad es lo único que se te pide a ti para este mes de septiembre, para que las cosas te salgan como tú quieres. Vamos a ver exparejas. Exparejas. Ok. Definitivamente tú lidias con un signo Leo. O quizás sea un signo tierra, porque los veo muy marcados aquí. Me dice aquí, alguien no está satisfecho. Alguien no está satisfecho y alguien se arrepiente. Voltea a ver a su pasado y dice, ok, de lo que yo me perdí, mira de lo que yo no valoré. Mira, ahora sí extraño a esa persona. Por lo tanto, probablemente pueda darse una comunicación esta semana. El día martes o el día miércoles podría darse una comunicación. O quizás puedas tú visualizar algo de esta persona del pasado. Sí. Habrá muchas ofertas. Te lo dejo saber. Tanto para ti como para él o para ella. Estarán ustedes. Si toman distancia o retornan. Ok. Pero veo que muchos estarán hablando y retornando. Por lo que veo. Muchos de ustedes estarán retornando. Sí. Si es del agrado de ustedes, claro está. ¿No? Porque si ustedes no quieren, no. Recuerden que el tarot dice una cosa, pero nosotros tenemos la última palabra, ¿ok? Todo es una fotografía de lo que va a suceder. Quien conoce el destino lo puede cambiar. Ese mensaje tienen que tenerlo muy claro. Vamos a ver mensaje especial. La justicia. Esta semana habrá justicia, habrá claridad. Pero a final de semana. A veces hay que reconocer cuando fallamos. Porque de lo contrario podemos perder oportunidades o personas valiosas en nuestras vidas. Hay que actuar. No solamente hay que quedarse mirando desde el trono. Hay que actuar. Hay que tomar acción. Empiezas a tener estabilidad y eso es lo importante. Piensa antes de actuar siempre ante cualquier situación. Es todo lo que tengo para ti, mi cáncer. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana aquí con más predicciones. Síguenos en Instagram. Por aquí de abajito te dejo el link para que ingreses. Dios me les bendiga. Paz y bien en sus corazones. Nos vemos la próxima semana.